Hola, ¿has oído hablar alguna vez de los huevos turcos? Aunque esta receta que voy a hacer hoy me parece que tiene muy poco de turca, así se la conoce en redes sociales. Además se ha hecho viral. Así que te los voy a preparar y aquí tengo un cazo con agua, le añado sal y en cuanto hierva le ponemos los huevos. En cuanto el agua empieza a hervir añadimos los huevos y los dejaremos cociendo 12 minutos. A los 12 minutos antes de sacar los huevos colocamos hielo en agua y aquí vamos a enfriar los huevos. Pues ahora vamos a picar las verduritas porque este plato de huevos lleva una buena base de verduritas. La cebolla se corta en juliana y una vez cortadita la vamos a dejar aquí en un plato y seguimos con los pimientos. Los pimientitos los voy a cortar en tiras. Retiramos bien las semillitas y también este nervio. Cortamos tiras con los pimientos y una vez cortados los dejamos junto con la cebolla. Aprovechamos también a cortar los tomates y cortaremos rodajas del grosor de aproximadamente un centímetro. Y ahora los tomates los vamos a reservar porque esto lo usaremos más adelante. Empezaremos poniendo al fuego una sartén y le añadimos un poco de aceite. Añadimos las verduras Un poquito de sal También un poco de pimienta negra Y las vamos a pochar a fuego medio De vez en cuando hay que ir moviendo las verduritas Así se cocinan por igual El fuego en este momento lo tengo en el número 6 Los huevos una vez pelados lo que vamos a hacer es partirlos por la mitad Estos huevos no van rellenos, van simplemente así Con las verduras ya pochaditas, como ves, no he dejado que se doren Simplemente que pierdan volumen y que empiecen a dorarse Pero sin que cambien del todo de color Ahora le vamos a añadir aquí las rodajitas de tomate Pues así colocaditos los tomates Estos tomates se van a cocinar ahora Echamos su pizquita de sal al tomate También le añadimos un poco de orégano Y encima le ponemos un poquito de queso rallado Encima de cada tomate le vamos a poner una mitad de huevo Y por aquí el último Por encima de los huevos vamos a poner una pizquita de pimentón Sin pasarnos Además de sabor le va a dar un acabado precioso Mientras estoy colocando todos estos ingredientes en la sartén He bajado el fuego y lo tengo ahora mismo en el número 2 Por último ponemos queso rallado por encima La cantidad que tú quieras En este caso estoy utilizando queso mozzarella Y ahora dejaremos que se cocinen tapados a fuego bien bajito Después de 15 minutitos, como ves, el queso ya se ha fundido Y ya podemos apagar el fuego Simplemente terminaremos el plato con una pizquita de orégano por encima Y ya lo tenemos listo para servir Pues ahora voy a servir una ración Ya te aseguro yo que esto está buenísimo ¡Buenísimo! ¡Guau! Mira, mira la mozzarella Y también servimos con unas verduritas Pues lo voy a partir para que veas como ha quedado ¿Ves? El tomate se ha cocinado bien Así que me lo voy a comer Ha quedado buenísimo Te aseguro que esta receta, si la haces, te va a encantar Así que espero que te haya gustado este vídeo Espero que me dejes un comentario Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo Dale al me gusta Suscríbete Y activa la campanita Y acuérdate que cuando hagas cualquiera de mis recetas Y subes una foto a Instagram Me etiquetas Mi nombre, Ana Recetas Fáciles Te espero en el próximo vídeo Y no te olvides de compartir Gracias ¡Gracias!